Un saludo para todos ustedes en este ya día eucarístico jueves 22 de septiembre el salmo de hoy el número 89 dice tú eres señor nuestro refugio tú señor haces volver al polvo a los humanos diciendo a los mortales que retornen mil años son para ti como un día que ya pasó como una breve noche nuestra vida es tan breve como un sueño semejante a la hierba que despunta y florece en la mañana y por la tarde se marchita y se seca enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos hasta cuándo señor vas a tener compasión de tus siervos hasta cuándo líbranos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda que el señor bondadoso nos ayude y de prosperidad a nuestras obras maravilloso este salmo número 89 tú eres señor nuestro refugio qué importante cuando concebimos que es un refugio es un lugar que me protege hay qué sé yo una tormenta una lluvia hay deslaves hoy con este tiempo de lluvias de invierno toda la gente se va a un refugio aquí le llamamos también albergue no pero el albergue se convierte en un lugar que me refugia que me protege obviamente el mejor refugio es dios porque no sólo me da cosas sino él mismo se pone a asistirme a fortalecerme y a guiarme el mejor refugio es el señor nuestra vida se siente segura siempre en él por eso va a decir san pedro san pedro allá en el capítulo 6 verso 68 de san juan cuando dice a quién iremos señor a quién más podemos ir sólo tú tienes palabras de vida eterna el auténtico y mejor refugio está en dios el auténtico y mejor refugio es el señor por eso en medio de tu obscuridad de tu calamidad de tu soledad de tu depresión y de tu tristeza acércate a dios él es el refugio que nos abraza que nos consuela nos fortalece y nos da esperanza para poder siempre seguir adelante televisión arquidiocesana por una iglesia en comunión